Jejeje loca que perra da un break que me estan llamando loca me tengo que ir Fabio me esta llamando facetime me tengo que preparar yo no me puedo yo no me puedo ir asi ok bye engancha yo me tengo que preparar ok ok reja ok ok ready pa facetime ok pelo espectacular maquillaje glorioso vestimenta estupenda y mi pashmina estoy ready pa hacer facetime jejejeje aquí va hola corazón hola baby que paso cuéntame te estaba llamando para ver que ibas a hacer el este fin de semana podemos hacer algo si quieres no se el viernes después de mi cita del beauty podemos vernos y tomarnos unas copitas que tu crees claro que si mi amor me parece fantástico mira que aqui en la playa pero me muero por verte por favor claro 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 cuadramos cuadramos ok el sábado despues del gym puedo ok yo tambien ok ok claro que si nos vemos bye mi amor te quiero mua jejejeje yo tengo que hacer tanta porqueria para verme bella y el no tiene que hacer nada el es hermoso 10 segundos atrás ok nos vemos bye mi amor te quiero mua jejejeje ay maria calor jesus mami que hiciste comer arroz con pollo otra vez diablo next